muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy me he encontrado a pesar de que ya es tarde noche me he dicho a mí me voy a buscar a ver si encontramos información que os pueda compartir con mi comunidad bueno como siempre me he encontrado información bastante relevante y llamativa voy a tratar de hacer varios vídeos chiquititos así que no lo tomen a mal no quiero tomar todo en un solo vídeo porque va a ser aburrido así que si usted quiere ir a más esa información pues bueno podrá irlo qué cosas vamos a ver en los próximos vídeos vale para que si usted quiere verlos todos los pueda ver todos y sepa de qué va a tratar número uno primero que nada vamos a ver una noticia sobre banners número dos vamos a ver noticias sobre tres personajes que ya conocemos como puede ser chiori florinde y por ahí también arlequino y la sorpresa de un personaje que todavía no sabemos su nombre pero ya sabemos información de otro que probablemente venga en natlan recuerden que natlan es la próxima región así que tenemos por ahí y no se me olvida por ahí otra situación relevante que también puede llamarnos la atención quiero que sepan que hasta ahorita el contenido que hemos estado haciendo es un contenido bueno sacado de cierta información que pues bueno es muy superficial no sabemos si es real al final siempre se han estado convirtiendo en reales por lo cual sigo considerando que son buena información la que yo les traigo pero bueno igual también usted es libre de ir al canal donde usted quiera recuerden que esta información que yo les comparto son la información para pues básicamente informar nada de esto es real nada de esto puede pasar y si llega a pasar pues bueno y usted está enterado de que va a ser mucha suerte a todos los que van a tirar en los próximos banners sé que de los personajes que voy a mencionar es una información limitada y obviamente debes una información que va a servir para todo antes de eso y antes de ir al primer tema que es súper cortito aparte de lo que estoy hablando me parece ser huevadas realmente pero no son es los próximos personajes que sabemos por confirmado que van a venir pero que no sabemos cuándo van a venir y ojo con esto quiero que tengan mucho 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 cuidado porque muchos estamos tirando lo loco últimamente porque la verdad es que todo lo que ha sido contenta ha sido una montaña rusa desde que salió los hermanos los hermanos magos que fueron entre el nombre y ahí vino new billet y ahí vino el clorín diversidad divino furina actualmente está estuvo navia y pues básicamente también ahorita acaba de venir se vio chevius vale y se me olvida uno por ahí entre medio que no recuerdo cómo se llamaba por lo cual dejó la bajita en la comentario porque para que yo siga recordando me los aprenda más y más gracias chicos tengan mucho cuidado yo lo estoy pensando inclusive comidos cuentas personajes que faltan por venir chiori que tengo información relevante aquí que puede estirar o no para un lado otro recuerden que así vino información de ver salvador así vino pero formación new billet el final terminando siendo buenos buenos personajes siguiendo la ruta de genshin como él lo ha sido fontaine hasta el día de hoy cualquier personaje que salga va a ser bueno vale a pesar de que algunos no han sido tan buenos ya no han sacado un potencial alto esto porque porque no son constelación de pendiente vale como puede hacer este línea perdón linnet es la hermana de línea que son de los hermanos magos que mencioné al principio tengan mucho cuidado vale tengan mucho cuidado en esa parte porque recuerden que estos personajes cuatro estrellas hay que sacar el potencial no a todos pero como en el caso de por ejemplo actualmente chaval chevrius o chevy para los cuates está actualmente es un personaje muy bueno sin constelaciones obviamente cuando llega constelación 6 por ahí han comentado también los chismes que es mucho mejor pero chevrius tiene un pequeño detallito funciona con algunos equipos muy específicos y por qué estoy hablando de chevrius y de otros personajes porque al parecer esta información que estoy diciendo ahorita va a repercutir en varios personajes próximos que vengan bien también otro detalle por ahí y se me van a venir dos nuevos sets esto ya lo sabíamos no es algo que nos inventemos ya pasó en fue en sumeru nos pasó con los primeros dos sets cuando entramos a sumer o la 3.0 la 3.4 nos vinieron el set que se volvió a estar en este nombre que es el que usa a este recuerdo que no nos usan que son el trotamundos y obviamente lo usa también está ahí la otra de electro se me van los nombres siempre ahorita siempre cuando voy a explicar estas cosas pero bueno te vieron esos dos sets y posteriormente se vino el set de la espada china de fuego de sumeru vale porque son ya su nombre siempre se movió el nombre y que también usó este otro personaje que se llama este los bien chicos fui a buscar la base porque no me gusta no me gusta este dejarlos en la vista vale fui a buscar el nombre de personajes bueno en el caso de la segunda parte de los sets es comentaba que eran los del desierto fueron los que usaron cookies y no hubo y trotamundos y posteriormente de ahí vino un set que usa de ella vale ya buscar mi base de datos aquí está mi base a todo chico para no olvidar de los nombres porque luego los confundo y luego se enoja la gente si no lo digo bueno pues aunque mi base de datos vale bien entonces uso de ella ese set y actualmente es el set que busca tartaglia porque se los digo porque es un set muy bueno vale no recuerdo el nombre del set tampoco lo voy a buscar no vale la pena pero es un set que yo le farme a mi tartaglia mientras farmeaba a mí de ella obviamente le farme completo el seda de ella y obviamente salieron algunas partes buenas para tartaglia y los compare los dos tanto el viejo como el nuevo y obviamente era mejor el nuevo por mucho inclusive con sin mejoras era bastante mejor entonces estamos hablando de tres rondas de set con lo cual van a venir tres rondas de set que obviamente voy a hablarles de cómo van porque si hay una información relevante sobre ellos y por último aquí me refiero con los de chevrius volviendo al tema vale van a venir dos personajes que voy a hablarles en otro vídeo no aquí que van a repercutir en cuanto a la reacción de explosión vale o sobrecarga o overlord si usted lo quiere así lo quiere llamar vale con lo cual tengamos mucho cuidado de qué personajes vamos a escoger y usted sacó a chevrius guardela por ahí ya sabemos que hay diferentes excesos voy a traer también con respecto a esta información a ver si mañana o pasado les traigo un vídeo y si no acuérdeme lo déjenme un mensaje mándenme privados a esta ya saben mis redes sociales también me lo pueden mandar a través del disco para que yo me acuerde de esos vídeos o simplemente venir a los streaming de 10 de la noche a 2 de la tarde hoy no hice streaming porque me estado sintomales está jodido la nariz que ahorita me vacunaron me pusieron las mil enfermedades y estoy haciendo este vídeo cuando debería de estar descansando pero es que me pone me pone muy emocionante haber encontrado esta información entonces para no alargar más este vídeo escojan bien a sus personajes ahora en su producto que más yo sé que queremos a todos los personajes de fontaine son muy buenos muy bonitos sobre todo que habita bien el presionador m nos morimos todos por tenerla es un personaje que no le han quitado nada la han sexualizado completamente hasta el día de hoy es de los pocos personajes gensin que va a tener un busto bastante grande que los que tiene que ver el busto con con la información pero bueno y si bien tiene algunas cosas raras también voy a traerles una prebuil de ella porque siento traérselas parece un personaje complicado usar y que muchos dicen que a lo mejor va a ser muy poco o no va a ser poco utilizada pero tengan cuidado vale porque hay una rama donde el personaje puede destacar vale pero esto lo voy a hacer en vivo este vídeo lo voy a guardar en vivo porque si necesito ayuda de mi amigo cristobal y de obviamente mis escritores y seguidores porque si bien ya leímos algo de preservadora puede que me equivoque en algunos detallitos vale así que obviamente lo voy a plasmar en línea por si me equivoco para que me ayuden siempre ahí en el chat bien esto es todo por ahora la información rápida lo primero que vamos a marcarles y que quería terminar diciéndoles con este vídeo es que se acerca cada vez más la posibilidad de triples banners vale hemos recibido una información bueno la pusieron a postearon aquí de que hay un potencial triple p6 es decir triple banner qué quiere decir esto que recordemos que cuando cambia la versión 4.1 4.2 4.3 nos ponían dos banners con dos personajes de 5 estrellas la cantidad de personajes que hay de game sin que no es ni normal vale obviamente os pongo aquí en pantalla para que se den una idea voy a poner acá para que no me confunden la pierda vale y si yo pongo todos los personajes 4 35 estrellas aquí perdón os daréis cuenta que son extremadamente un montón vale voy a poner todos estos entonces vean la cantidad de personajes que hay obviamente sin contar a los viajeros entonces es demasiado para que en un solo año veamos a todos esos personajes en banner retro reapareciendo porque porque digo esto porque hay cuentas nuevas obviamente dirán bueno pero son muchos no puedo tirarla todos sí pero recordemos que el juego no salió hoy salió hace más de tres años entonces ya la gran mayoría de los que tenemos tres años jugándolo pues prácticamente tenemos al menos una copia de todos los personajes no tenemos al menos una copia de otro personaje estamos por conseguirla entonces después de tres años ya empezamos a esquivar ciertos banners por ejemplo en mi caso el 3 y vea en la principal esquive a raiden y yo emilia y en la secundaria esquivea a cómo se llama a yo emilia y saque a raiden porque si me está haciendo falta para la cuenta para el abismo vale y obviamente un abismo donde participó sin ninguna constelación en ninguno de mis equipos y si usted quiere ver cómo logro pasar el abismo 12 con 33 estrellas si constelaciones no puede venir porque es un reto personal que tengo en esa cuenta y obviamente me gustaría que ustedes sean partícipes y hagan sus preguntas porque ahí es donde hago mis pruebas sobre cómo mejorar las cuentas de ustedes sin necesidad de tener constelaciones porque muchos pensamos que las constelaciones son necesarias al 100% y en algunos casos sí y en algunos casos no así que bueno en fin volvamos a lo que nos traía nos competía en este caso como se llama voy a quitar esto acá lo que nos competía en este caso el vídeo para ya cerrarlo vale bien qué posibilidades de ese triple banner aparecer se acerca en la 4.5 o sea que no estamos lejos de verlo 4.4 ya sabemos más o menos que va a venir preservadora que va a venir este tipo que no como se llama que es un tipo luchador con lo cual complicado nos ha iniciado también nos va a venir este como se llama la otra una gira entonces ya nos están apretando el cuello y de por cierto lo que queremos tener a todos los personajes dicho yo quiero repito preservadora ya tengo lista en cuenta principal así que en teoría debería conseguirle en los casos pero tengo la cuenta apretada por ejemplo en mi caso de lo que les decía en un principio de que se ponga a escoger a qué personajes tengo mi cuenta apretada con el hecho de que también quiero a clorinde pero para hacer clorinde va a venir mucho mucho más tarde en la versión y todavía falta chiori y todavía falta un personaje que no sabemos que voy a mostrar una lista de roadmap y pues nada bueno en fin esto va a venir parece ser con un agregado o eso es lo que estoy entendiendo con un agregado de región de monsta vale con lo cual no sabemos si van a agregar otra otra región de personajes de otra región de carácter es que van a llegar a monsta sabemos que monsta ya ha sido la fuente principal de nuevos personajes y que nos ha hablado más de la historia y recordemos que hace no mucho en alguna de las versiones apareció este este chavito de crío que se me olvida su nombre voy a buscarlo por aquí mi base de datos para que no me equivoque de nuevo vale apareció paso de quitar a todo esto menos al de crío apareció mica 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 mis calzones entonces pues mica nos contó que básicamente el personaje estrella de monstack que es el líder de los caballones de fabonius pues este tipo estaba yendo a natlan en la próxima región donde vamos a ir y que tengo mucha fe sobre todo les voy a hacer un pequeño vídeo más adelante sino que me lo recuerden mis mejores donde hable sobre qué es lo que esperamos para natlan es lo que yo espero para natla vale en resumen yo espero que en natlan vaya a haber una guerra literalmente que se desaten los de madre y se mueran algunas personas y esto lo digo porque pues ya estamos cansados de que siempre lo bueno ahorita por ejemplo se nos murió el arconte pero se murió porque quiso lo mataron entonces hasta el día de hoy no ha habido una pelea seria dentro de genshin donde mueran personajes que valgan la pena y que obviamente tenga relevancia de historia y esto para que les digo no porque quiera matar algún personaje sé que todos adoramos a nuestro personaje por ejemplo eula es un personaje me gusta pero si tienen que matarle la historia que la maten me haría valorar más mi personaje no esto porque tendría una historia más interesante imagínense que se van los caballos fabonius y se desata la guerra y al final llegamos a la región de hielo pero bueno este tontería loca que yo tengo en fin no nos vamos por esas ramas con lo cual pues bueno tengamos mucho cuidado con esa posibilidad de otra región o personas de esta región y obviamente en banner cada vez nos vamos acercando más a las 5.0 como pasó con la 4.0 y obviamente va a venir un personaje en la 4.7 48 en la región de natlan nos vamos a encontrar en fontaine con alguna situación como pasó con florín no nos lo conversó con este ay no es short y la otra vez la otra de crío está charlotte vale no fui a la base de datos así llegaba a la base de datos como pasó con charlotte que puede no era la fotógrafa de él como se llama del newspaper este de fontaine muy bien nombre también por los nervios yo no sé si personalidad en fin lo cual tengamos cuidado con esta parte y bueno no voy a atrasar más de vídeos son 13 minutos pero si me he tardado pero es que hay mucho texto de lo que copiar y solamente es la primera parte de estos vídeos y que venga mucho cuidado con ello vamos a ver por su vídeo